hola mundo bendiciones para todos y cada uno de las personas que ven este vídeo muchísimas gracias a todos esos seguidores que siempre están pendientes a los vídeos que subo señores muchísimas gracias por ese enorme apoyo recibido ya somos 19 mil 700 señores en este canal muchísimas gracias bueno señores en el día de hoy yo le traigo un multi tutorial porque digo multi tutorial porque serán varios tutoriales en uno hoy vamos a aprender como verificarnos en quédate en casa eso recuerden que muchísimas personas que aún no saben y siempre me están preguntando que cómo lo pueden hacer también también vamos a ver cómo solicitar la evaluación para la tarjeta de solidaridad también vamos a entrar a la plataforma de hacienda tenemos acá vamos a verificarnos y también a registrarnos empatía fase 1 y fase 2 bueno señores antes de continuar si usted no se ha suscrito a este canal pues hágalo denle la campanita para que le lleguen todas las notificaciones pero también le me gusta porque de esta forma es que youtube recomienda mis contenidos recuerden que yo lo estoy haciendo desde una computadora pero se puede hacer desde cualquier teléfono inteligente de manera inmediata vamos a comenzar con la verificación de quédate en casa bueno señores vamos a ir a google a nuestro navegador de google a nuestro navegador de google vamos a escribir quédate en casa miren señores de que escribimos quedate en casa no vamos a ir al primer enlace recuerden que yo le voy a dejar todos todos los enlaces en la descripción del vídeo se lo estoy mostrando de esa forma por si usted no sabe ir a la descripción del vídeo pero yo también le dejaré los enlaces directos de la descripción de en la descripción del vídeo continuemos bueno señores ya estamos aquí en la plataforma de quédate en casa simple y llanamente vamos a poner nuestro nuestra cédula le damos a consultar miren señores acá si usted no está incluido le sale automáticamente que no está incluido pero si está incluido le sale ingresa su fecha de nacimiento eso es para la persona que están incluidos le sale eso si no está incluido solamente le salen que no está incluido lo pueden hacer por acá por el calendario pero también puede hacerlo poniéndose en los números es más fácil poniéndolos los números veo que ya pusimos la fecha le damos a verificar y acá ya tenemos mira acá aquí dice que esto e incluido menos acá bien señores eso fue eso fue eso fue la parte de quédate en casa vamos a continuar con otro tutorial bueno señores ahora vamos a entrar a donde no solamente podemos registrarnos para la solicitud de la evaluación de la tarjeta sino que también podemos hacer una serie de solicitudes reclamaciones entienden vamos a entrar a la plataforma para que la vean bajamos miren para acá aquí podemos miren lo que dice aquí reemplazo de tarjeta por aquí se pueden reemplazar las tarjetas reemplazo de tarjeta por pérdida o robo ades en línea eso es para preguntas y respuestas acá tenemos adhesión de comercio eso es para la gente que quieran proveer seis proveedores del estado pero aquí tenemos consulta de beneficiarios acá acá los beneficiarios se pueden consultar vamos a probar esta parte de acá vamos a esperar que cargue b miren lo acá aquí dice adhesión de ok eso es para los comercio que quieran ser parte como le dije solicitud de reemplazo de las tarjetas cambio de composición de familia eso es para cuando en la familia que tienen que tienen que tienen varios miembros más lo pueden agregar por acá tenemos solicitud de actualización de datos solicitud de evaluación del hogar miren señores acá en esa solicitud de evaluación del hogar por aquí es que usted va a solicitar la tarjeta le damos clic ven y aquí miren aquí aquí es que la moda donde dice solicitud en línea de servicio en línea y clic pero yo le voy a evitar yo le voy a evitar ese proceso yo le voy a dejar el enlace directo en la descripción del vídeo mini por acá por acá ese para entrar la gente que ya tenga su cuenta creada que ya hayan entrado antes y por aquí es lo nuevo para un 9 citó que vayan a solicitar le damos clic y mire aquí lo que dicen participante ya lo que tienen no entiendo lo que tienen tarjeta de por acá y por aquí es lo del ciudadano que no tienen para que se registren entonces le damos clic aquí y vamos a llenar este recuadro aquí dice introduzca su cédula aquí vamos a poner la cédula acá vamos a poner un correo acá una contraseña y aquí dice contraseña la contraseña trapo de mínimo de seis dígitos yo yo ya yo la creé a mí a mí no me va a registrar porque yo estoy registrado me entiende ya yo estoy registrado pero ustedes después que ya llenen todos estos campos recuerden que acá ustedes van a poner te van a poner la misma la misma contraseña que no se le olvide le damos clic y automáticamente se registraría me entiende para su evaluación y si ustedes vieron ese mensajito que se me puso ahí ya yo no puedo porque ya yo estoy registrado bueno señores esa fue eso fue la parte de registro de evaluación para las tarjetas yo les voy a dejar el enlace directo el enlace directo del formulario en la descripción del vídeo para que ustedes no tengan que hacer el proceso completo ahora vamos a ir a hacienda al ministerio de hacienda en hacienda en hacienda señores que usted se verifica para el programa para ti el programa que hace fase 1 y fase 2 recuerden que la fase 1 son para los las personas desempleada y fase 2 son para los empleados un subsidio que lo cobran los empresarios o los empleadores eso es para ayudar a pagar los salarios de los trabajadores y acá señores tenemos tenemos que esto es una novedosa muy novedosa una novedosa plataforma esto es una novedosa plataforma donde al mismo tiempo se estaría se estaría verificando en fase para y para ti hace 1 fase 2 y para ti aquí simplemente le damos en cualquier parte del banner damos clic y estaríamos entrando a la plataforma miren ponemos el número de cédula si quiere entrar al ministerio de trabajo señores por el ministerio de trabajo usted puede solicitar el fase 1 solamente tenemos que ir acá y le damos clic ahí pero vamos a continuar que luego entramos al ministerio de trabajo vamos poniendo el número de cédula a consultar y miren lo que dice aquí aquí habla que yo no estoy incluido me entienden porque yo estoy incluido en esto de de fácil ni de patín me entienden miren esa gente que tienen fase y patín por aquí se pueden ver su el proceso de su estatus me entiende y aquí le vamos a dar a ver más información en caso de que esté incluido le sabría que está incluido ok señores bueno ya ustedes saben que yo no estoy incluido por eso no me arroja tantas informaciones y las personas las personas que se quieran incluir a mí no me interesa porque como yo tengo y quédate en casa a mí no me interesa solicitarlo por ahí por ahí le da la opción de que usted puede solicitarlo yo no puedo pasar más de él porque yo tengo y quédate en casa vamos a ir acá al ministerio de trabajo mire acá acá tenemos la plataforma del ministerio de trabajo registro de registro de reportes de trabajadores fijos publicar vacantes de empleo porque esos son algunos detalles me entienden miren acá donde tenemos nuevamente y para ti bueno señores esto es esto es el ministerio de trabajo ya ustedes saben qué qué fase y para ti se encuentran aquí en mi interior de hacienda pero yo le voy a dejar el enlace directo el enlace directo en lo acá para que usted se consulte se lo voy a dejar en la descripción de el vídeo bueno señores si les gustó este vídeo de le me gusta suscribanse de la campanita para que lleguen todas las notificaciones esto fue todo por el momento esperamos que le haya gustado el vídeo el vídeo y que le haya sido muy útil recuérdense que todo puede hacer desde cualquier teléfono inteligente esto fue todo por el momento y hasta la próxima no no no